Martín, contanos un poco cómo fue esto de, cómo fue la consolidación de la banda, cómo fue que se formó con todos los músicos que lo integran. Mirá, empecé con Apu, que es el pianista Gaby Jerez, que bueno, él es el pianista de Ojos Locos hace muchos años, pasó por Jóvenes por Dios Cero, actualmente es el pianista oficial de Don Osvaldo también, y con él en ensayos o en pruebas de sonido siempre zapamos, me decía, te animás a un tanguito, te animás a este tema, a un tema de char, como probar con otras cosas. Y después lo sumamos al Tincho Morales en guitarra, que bueno, él ahora estuvo haciendo una gira muy extensa con Pity Fernández, es un músico hiper versátil, que también viene de muchos estilos, y después hay dos que sí, que los trajimos de la primera A, digamos, del tango, que es a Manu Quiroga, el violinista, y a Marco Fernández del Fuelle, pero a ellos, te voy a contar una pequeña anécdota rápido, no los conocíamos, y un día me llamó un amigo, habían ido al festival de tango en Ushuaia, unos amigos a tocar, y estaban en una trasnochada en el hotel, y pasa un pibe, y le hablan que era el violinista, y le dicen, pero a vos te gusta el rock, no sé qué, y el pibe este se levanta a la remera y te da un tatuaje de ojos locos. Entonces automáticamente me llaman, como a las tardes, bastante tarde, y me dicen, no sabés, acá estamos en Ushuaia, bueno, imaginate todo un griterío, una cosa así, y me dicen, bueno, pasenle mi teléfono y está contratado. Así que, entonces, esta banda tiene la visión de todo lo que nosotros fuimos caminando durante muchos años de carrera, y bueno, después agarramos grandes canciones del tango, que si vos las sacás del estilo de tango, son unas canciones que son terribles, que tienen arreglos de jazz, que tienen arreglos, cosas que uno va descubriendo como músico cuando las empieza a elaborar un poquito.